Buenas tardes, vamos a hablar de un gran libro, un libro bien importante, el libro de José Valenzuela Feijó, cuyo título es Capitalismo o Socialismo y tiene un subtítulo que dice Problemas de la Transición. El título parece un título antiguo, parece un tema antiguo, perfectamente sería casi un lugar común un libro con este título en los años 70, Capitalismo o Socialismo, cuando había el debate sobre eso. ¿Y por qué nos parece ahora, parece a mí y a mucha gente, que es un título provocador a estas alturas de la pelea? Básicamente digo yo, porque en los años del neoliberalismo, el capitalismo, los capitalistas ganaron una batalla ideológica, aprovechando en buena medida la caída del socialismo real y aunque en la academia no sucedió, en la opinión pública ya no se daba por sentado que hubiera una verdadera pelea entre socialismo y capitalismo, el capitalismo había ganado la batalla, había ganado la batalla. Esa sensación hace que, por lo tanto, los debates se hicieran en torno a cómo mejorar el capitalismo o cómo quitarle las puntas al capitalismo o cómo hacer un capitalismo de rostro humano. Pero muy pocas veces ya, durante todos estos años, se confrontaba a nivel amplio, a nivel de la sociedad, de una discusión que involucrara a la sociedad sobre socialismo o capitalismo. En algunos países, por supuesto, no era así. Cuba mantenía la propuesta de que estaba construyendo el socialismo. Entonces, publicar un libro con este título ahora sí es algo provocador, pero tiene mucho sentido, porque lo que hace José Valenzuela es una muy amplia exposición. José Valenzuela es un profesor economista, marxista, con mucho prestigio entre los pensadores marxistas, entre los profesores economistas. Y que tiene, además, muchas generaciones de discípulos, entre otras, a la que pertenece Jorge Isaac. Yo mismo fui alumno de Pepe Valenzuela en la Facultad de Economía. Y es un trabajo que acumula una gran cantidad de trabajo de muchos años, de décadas de trabajo, y que finalmente propone una visión de conjunto marxista, desde una perspectiva marxista, del momento que vivimos actualmente. Y le entra a temas filosóficos de fondo para definir el tema del capitalismo y el socialismo, su significado, sus características. Conceptualmente hay muy buenas y muy rigurosas definiciones de qué es lo que estamos viendo, de qué es lo que estamos presenciando en términos de la historia contemporánea. Por ejemplo, ¿qué significa Cuba? ¿Qué régimen tiene Cuba? ¿Es socialista? Es una pregunta que se hace. Y la respuesta no es simple. Ninguna de las respuestas que hace Valenzuela en el libro son simples. Todas tienen un trabajo de teorización muy serio desde mi punto de vista y con definiciones conceptuales. Que bueno, que en otros temas, sobre todo en el debate de la sociedad, se extraña que haya, uno quisiera que hubiera definiciones conceptuales más claras de algunos temas. Por ejemplo, últimamente la derecha utiliza el término populismo y nunca se han puesto a definir seriamente, conceptualmente, qué quieren decir con populismo. Y eso les permite cosas que son verdaderamente un despropósito, como por ejemplo, definir como populista a un presidente de izquierda y definir igual como populista a un presidente de derecha como era Trump. Los dos son populistas y no se ponen a discutir el fondo del asunto, porque no definen el concepto populista. Es más que un concepto, es un adjetivo que utilizan para descalificar. Eso a la derecha, pero la derecha en los medios de comunicación, en la prensa escrita tiene mucha influencia. Entonces ya se convierte populismo en todo aquello que se acerca a una posición demagógica, falsa, que no tiene una profundidad en su propuesta, que propone cosas locas, etc. O sea, no hay una definición conceptual. No puede compararse a un presidente de derecha con un presidente de izquierda y llamarles populistas. Eso es evitar la esencia de lo que está proponiendo cada uno de los personajes. Pero bueno, esto lo digo yo porque me parece muy importante en el tipo de trabajo que hace José Valenzuela. Es que tiene definiciones conceptuales muy rigurosas. Habla entonces de qué significa el capitalismo, cuáles son sus fundamentos y qué significa el socialismo, cuáles son sus fundamentos teóricos y qué representó la caída del llamado socialismo real. El capitalismo real analiza casos concretos como el de Cuba, como el de Venezuela, los discute seriamente, no descalifica ni aplaude, los analiza con seriedad, con profundidad. Y hace un recorrido sobre las políticas económicas, por ejemplo, que se siguieron en la Unión Soviética después de la Revolución Bolchevique, qué significó la famosa NEP, Nueva Política Económica, que era un regreso de unas posiciones socialistas a posiciones de mercantiles, de presencia del mercado, etc. Pero hace análisis concreto, histórico del momento y con un análisis económico serio, con datos duros, con datos estadísticos. Es pues un gran libro, yo digo un libro que es producto de muchos años de trabajo del maestro Valenzuela y que ahora afortunadamente lo hemos publicado en el Fondo de Cultura Económica. Pero para hablar más seriamente del tema, porque lo conoce mejor, le voy a dar la palabra al maestro Jorge Isaac, maestro, es economista, maestro de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y discípulo también de José Valenzuela Feijó, que nos va a hacer una exposición del contenido del libro. Gracias, Paco. Yo celebro haber roto el cerco del confinamiento abrazándonos con libros hace, ¿no se oye? Hace un año y medio que no acudía a un foro con tanta gente. Entonces, celebro estar en una feria con la alegría de compartir libros que proporciona la cultura, que proporciona un encuentro humano que siempre es estimulante a partir de las formas superiores de convivencia, que es compartir ideas, reflexiones. También celebro estar en este foro, que nos tocara, no si es por casualidad o por la mano negra de Paco, que nos tocara el foro Helguera, que reconoce la estatura de un hombre digno, honorable, talentoso, como deben de ser todos los hombres que luchan por una sociedad con una horma humana. También me da mucho gusto compartir este estrado con el Paco Ceja, una persona a la que conozco hace muchas décadas y que siempre he estimado y admirado mucho, y estar viendo después de tantos años al Belarmino que anda por aquí presentándonos. Me da mucho gusto también, lo que decía Paco, estar con un libro que el Fondo de Cultura Económico está recuperando, publicar obras grandes, obras trascendentes que se requieren en este momento para reflexiones a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Hoy celebro conocer alumnos que llevo meses dándoles clase en una mugrosa pantalla y que hoy pude estrechar su mano sin ningún miedo de contaminarnos, sino con cariño y afecto, y que estén en esta sala algunos alumnos y sobre todo algunos queridos amigos y compañeros de tantos años de trabajo y de lucha, que saben que el socialismo no es una idea utópica perdida en los tiempos, sino un proyecto humano por el que vale la pena y se debe empeñar la vida. Celebro por último presentar el libro de Pepe Valenzuela, que curiosamente, aunque puedo reconocerme como su discípulo, nunca estudié con él, con Pepe inmediatamente me invitó a un seminario y tuve la fortuna de discutir a él como colega, siendo yo muy joven y él ya siendo una figura del pensamiento latinoamericano. Valenzuela, como decía Paco, es un fecundo y reconocido economista latinoamericano, con una gran obra teórica, con una investigación a partir del paradigma marxista, con una gran profundidad, una obra que alcanza también a hacer un análisis panorámico y muy crítico del neoliberalismo y que se extiende a cuestiones de carácter político, filosófico, epistemológico. Pepe hizo su posgrado en la mítica Universidad Lomonosov, en la vieja Unión Soviética, teniendo como tutor al célebre profesor Anastasio Mancilla, que fue además quien dio los cursos del capital a Fidel Castro, al Che Guevara y a la dirección en los primeros años de la Revolución Cubana. Ahí en la URSS, Pepe me ha comentado que quedaba ya muy poco de socialismo en los años 60, donde él estuvo, pero siempre señaló que lo que mostraba todavía de socialismo la Unión Soviética inspiraba aún la construcción de un proyecto socialista. La obra que hoy presentamos se inspira en aquellos años y debemos de subrayar también aquí que en esta obra destaca, como en toda la obra de Valenzuela, un rigor conceptual y una alta claridad en su exposición, rasgos que son muy poco comunes en los escritores que van o que escriben aparentemente de la academia. Nos acerca más a los marxistas de la primera a la segunda generación que vinculados con los movimientos de masas, tenían pensamientos profundos, pero una gran capacidad de expresarlos con sencillez, porque a quien iba encaminado era justamente a las masas, a los trabajadores, a luchadores sociales. Valenzuela tiene esa capacidad de combinar el rigor y la sencillez y la claridad expositiva. Otra característica de Valenzuela es su singular capacidad de conectar temas económicos, que generalmente son muy áridos, con temas de carácter político y ideológico, combinándolos con rigor y presentando, por lo tanto, una visión muy estructurada y panorámica, con valor histórico. En ese sentido, este texto que hoy presentamos de Valenzuela tiene un gran valor, insisto, cuando en los primeros meses de 2018 Paco Ceja me comentó que quería publicar algún libro de Valenzuela, yo le propuse dos, uno que se llama La economía es una ciencia, que es un debate teórico y epistemológico entre los marxistas y los neoclásicos, que son el sustento de los neoliberales, y este libro, que tenía otro nombre, se llamaba Del capitalismo al socialismo, problemas de la transición. No era una, no es una opción, es un proceso histórico. Pero, ¿desde dónde se escribe este libro? Este libro no está escrito desde la academia, desde la sabiduría pedantesca de un ejercicio especulativo y filosófico. Está escrito desde la densidad de la sociedad contemporánea. Está escrito en medio de una crisis capitalista no resuelta, una crisis estructural mayor que vive este sistema, y que lo que llama la atención es que, a diferencia de otras grandes crisis que ha vivido el capitalismo, en esta crisis el socialismo no se presenta como una opción viable, como decía Paco. La crisis del 29, el socialismo tan fue una opción que dio lugar a una guerra, al estado de bienestar en Occidente y a la consolidación de la Unión Soviética y al surgimiento de China. La crisis de 1870 dio lugar a la comuna de París, etcétera, etcétera. En esta gran crisis parece que el socialismo está borrado. La pregunta es, ¿por qué? Efectivamente, opera la consolidación del neoliberalismo como un capitalismo salvaje y excluyente. Pero el neoliberalismo no cayó del cielo. El neoliberalismo es el resultado de una derrota histórica de los movimientos de la izquierda revolucionaria, del movimiento obrero, que en la crisis de 1971, o desatada en esos años, la crisis del modelo desarrollista de los años 70, tiene una agudización profunda de la lucha que termina en América Latina con dictaduras militares, con la guerra sucia en México, con la instauración del neoliberalismo en México y en todo el mundo, y en una derrota generalizada del movimiento obrero y de la izquierda revolucionaria. La izquierda se refugia entonces como movimientos en el ámbito electoral, se van perdiendo los frentes de masa, la lucha militar y la perspectiva de una izquierda revolucionaria de carácter socialista. El mundo se ha movido tanto a la derecha que hoy lo que eran socialdemócratas es, son izquierdistas. El punto aquí es que esto se combina con el derrumbe de la Unión Soviética y el mundo del bloque socialista. El tránsito, después de la muerte de Mao Tse Tung, que toma a la derecha el poder en China y que instaura un capitalismo singular, dinámico, singular, muy raro. Pero lo cierto es que, junto con todos los aspectos que no vamos a profundizar, pero que están presentes, lo que se ha prevalecido es que ese descrédito, ese desencanto ha llevado a mucha gente a no querer esforzarse nuevamente en creer en un movimiento socialista. Es decir, ya fracasó. ¿Para qué lo volvemos a emprender? Y justamente lo que está en medio es que en estos últimos 40 años, ni desde la izquierda revolucionaria, ni desde una izquierda socialista, ni desde la izquierda en general, ni desde el ámbito académico, ni en los frentes de masas, se ha hecho un balance crítico de ese proceso socialista. No se ha evaluado la epopeya histórica que significó la Revolución Soviética, la posibilidad de que el socialismo no fuera una utopía y se construyera, la gran avance que para nuestra generación Paco tuvo la Revolución Cubana, que mostró que de manera perfecta o imperfecta en las barbas del imperio era posible un movimiento socialista. Todo se llevó al tacho de la basura. Y entonces, una de las grandes tareas pendientes es una reflexión profunda, ordenada, cuidadosa, sistemática, de qué pasó. No con el afán, simple y sencillamente, de un ejercicio especulativo, filosófico, académico, sino desde la posibilidad real, desde la densidad de un capitalismo en donde la idea del socialismo es una necesidad histórica. Por lo tanto, tenemos que entender la verdadera dimensión de esos procesos de construcción del socialismo, evaluar sus aciertos, las restricciones estructurales que había, los errores, las limitaciones con que se vieron, los entornos internacionales y los conflictos de clase que hubo para que se tuvieran el desenlace que tuvieron. Es decir, se requiere una revaloración del socialismo para pensar no en la academia, sino como se ha pensado el socialismo y debe pensarse desde la sociedad, desde el mundo de los oprimidos, de los excluidos, de los marginados, de los trabajadores explotados, desde una sociedad que aclama por mayor libertad real, por democracia sustantiva y no electoral, por un proyecto de justicia efectivo, que el proyecto socialista se ponga en pie. Eso es el aporte a donde nos lleva justamente Valenzuela, la necesidad histórica del socialismo en el plano de una reflexión profunda desde la complejidad de la sociedad. El método de abordaje de la obra es muy singular, es muy interesante, pone el principio y el fin. ¿Cuál es el punto de partida? La sociedad capitalista actual. Esta sociedad, este capitalismo en crisis, empantanado, que lleva décadas sin crecer la productividad y con crecimientos muy pequeños, con una distribución del ingreso extraordinariamente regresiva, que no es casualidad, sino es producto de explotación y de exclusión. Con crecimientos muy lentos, con usos de la capacidad productiva muy bajos, con un gran despilfarro, una concentración de la riqueza, de escándalo. Desde este capitalismo, en crisis, la reflexión es, ¿estamos en espera de otro capitalismo? ¿De volver al capitalismo de la posguerra? ¿Este capitalismo dominado por el capital financiero y las grandes corporaciones puede mutar a un capitalismo democrático? ¿Puede garantizar la libertad del ser humano? Ese es nuestro punto de partida. ¿Cuál es el punto de llegada? El punto de llegada no es el socialismo. El punto de llegada es el gran proyecto histórico que la humanidad se plantea, que es el comunismo. Por lo tanto, el texto se llama Problemas de la transición. ¿Cuáles son los procesos complejos que van en la historia del capitalismo al comunismo? Así como fueron de la sociedad feudal durante 300 años de transición hacia el capitalismo. Procesos de ida y vuelta, de avances y retrocesos. Ese es el método que pone Valenzuela. Segunda idea importante. Hace 50 años creíamos que el socialismo era irreversible. Hoy sabemos que no es irreversible y que a veces es el camino más rápido al capitalismo. Pero también sabemos que el capitalismo, que el socialismo no es imposible. Entre esos dos puntos no tenemos que mover. Ni es irreversible ni es imposible. La estructura del libro. La estructura del libro, por lo tanto, está construida en cuatro niveles. Primero, la degeneración y la crisis del capitalismo actual y la necesidad histórica del socialismo. Primera parte. Segunda parte, la construcción del socialismo y los problemas de la transición en particular, centrando en el complejo proceso de la Unión Soviética. Tercero, algunas experiencias socialistas en América Latina. Paco mencionaba Cuba, Chile, Venezuela. Y finalmente, un capítulo de cierre donde aborda la lucha por el socialismo hoy. es decir, donde están en juego las necesidades, los problemas, pero también las esperanzas. Degradación del capitalismo. En esto no me detengo mucho. Lo vivimos a diario. Lo que es claro es que partimos de condiciones objetivas, no de una especulación, no de un deseo utópico por llegar al socialismo. El condicionamiento real es que hoy las capacidades productivas, la tecnología, el desarrollo de la ciencia, no está al servicio de la humanidad ni de la sociedad, sino en la valoración de las grandes corporaciones corporativas. El avance de la productividad es muy lento porque obedece a la valorización de las corporaciones y no a las necesidades sociales. Los patrones distributivos son muy bajos. El 1% famoso que concentra la riqueza no es el problema. El problema es la milésima parte de la sociedad que concentra la riqueza. Y eso es producto de una riqueza que no se invierte y que está dedicada al despilfarro, a la ostentación, a la opulencia. Vivimos una sociedad en casi estancamiento y las opciones de salida que se nos presentan ante los problemas. Nos parecen tan tibias, tan grises. Tenemos también una explosiva destrucción masiva de recursos naturales. Un ecocidio que todos días lo vemos. No son los aguaceros los que generan los desgarramientos. Son la mala planeación, el desarrollo urbano no planificado. No es el evento natural, es la falta de planeación. No es el problema de la naturaleza, es el problema de la socialización de la naturaleza, como llamaba Marx, una socialización que se ha hecho privatizando y mercatilizando el gran recurso de la naturaleza. Y finalmente, la amenaza cotidiana que tenemos de la guerra, de que se resuelva esto no sólo con guerras comerciales, sino con guerras efectivas. en ese contexto estamos en un conflicto. El conflicto es ¿va a perpetuarse el capitalismo y qué capitalismo se va a perpetuar? ¿Cuál va a ser la salida capitalista? ¿El capitalismo tiene opciones? Por supuesto, tiene opciones. ¿Con qué nivel de explotación? ¿Con qué nivel de exclusión social? Es lo que hay que ver. ¿Podemos volver a un capitalismo democrático, progresista, con distribución del ingreso avanzado, con un Estado que participe, que controle al capital financiero, que controle a las grandes corporaciones? ¿El socialismo es una alternativa real? ¿O qué diablos va a pasar? ¿Va a caernos del cielo algo? ¿O por fin la sociedad tomará en su mano proyectos nuevamente en los que se crea? Lo cierto, para cerrar esta primera parte, es que no podemos pensar que la crítica al capitalismo neoliberal se detiene ahí. La crítica al capitalismo neoliberal tiene que ir a la crítica al capitalismo en general. Y la crítica al capitalismo en general es la crítica a un sistema de explotación, a un sistema de exclusión, de enajenación, de dominio, donde las ideas hoy los explotados, los oprimidos, las generan con las cabezas ajenas. Esos son los grandes problemas. Volver a la densidad de la sociedad y al socialismo es volver a la lucha y al conflicto. No llamamos a las armas, eso los tiempos lo llamarán, a lo que llamamos es a que los trabajadores aislados de cualquier género, los oprimidos y los excluidos de cualquier género no van a encontrar cabida si no es la lucha. La lucha en este cuarta transformación donde aún falta el concurso de la sociedad, pero también la lucha que hoy en ese terreno se proyecte a una sociedad más avanzada. me apuro porque sé que ya tenemos poco tiempo. La construcción del socialismo y la transición al capital al socialismo la construcción del socialismo y los problemas de la transición. Me concentro en dos o tres ideas importantes. El texto tiene una gran virtud que me gustaría que ustedes disfrutaran con su lectura. Analiza la base material, los problemas económicos, las restricciones en el terreno de lo económico, pero también las extensiones en el terreno de lo político, de la ideología. Un proyecto de transición no es un proceso de economía, es un proceso de sociedad. El ejemplo más desarrollado es la Unión Soviética, la experiencia de la Unión Soviética. Y en esa experiencia de la Unión Soviética, como decía yo, fue un gran desmentido en dos sentidos. Primero, el socialismo ya no era una utopía, era una realidad. Y fue una epopeya. Cualquiera que haya leído la historia de la Revolución Bolchevique, se puede dar cuenta de la grandeza del pueblo ruso. Cualquiera que conozca lo que queda de Rusia o conoció la Unión Soviética, puede ver la grandeza de un pueblo en construcción que cree en lo que hace. Pero hubo otro desmentido importante que me parece fundamental poner en la mesa, porque es la gran idea que recorre el libro. Marx y Engels habían previsto que el socialismo iba a surgir en aquellas sociedades de capitalismo avanzado. No el capitalismo atrasado, es el desarrollo de la producción, la socialización amplia, la concentración en grandes masas productivas. trabajadores desarrollados con la técnica, con el conocimiento, con destrezas para controlar la producción, con desarrollos culturales, una clase obrera madura y un capitalismo maduro, el que iba a llevar a la necesidad y a la posibilidad del socialismo. Y que surge en la Unión Soviética, en Rusia, en la Rusia zarista, un país semifeudal, con un capitalismo incipiente. Este es un desmentido importantísimo. La vanguardia bolchevique lo justificó con la famosa teoría del eslabón más débil. Es un proceso histórico general y la Unión Soviética es el eslabón más débil de la caren imperialista. Y por lo tanto hay que aprovechar las tareas, hay que aprovechar que aquí se puede tomar el poder e impulsar el proyecto de los soviets, no del Estado burocrático, de los soviets. Y la idea era muy interesante. ¿Cuál era la idea? La convicción de que las insuficiencias en el desarrollo capitalista, las tareas democrático-burguesas que quedaban pendientes, podrían ser atendidas y orientadas a partir del socialismo. Que el poder soviético podía cumplir esas tareas e impulsar el desarrollo de las capacidades productivas en una industrialización acelerada. ¿Y qué pasó? Que lo lograron. De 1927-28 a 1940 tuvieron un desarrollo industrial bajo cualquier circunstancia que en 12 años equiparó al desarrollo que tuvieron países capitalistas en 150 años. Sin embargo, la historia es terca y las condiciones objetivas pasaron factura. ¿Qué representó hacer la revolución en un país atrasado? Con una base material insuficiente. Para contarles un dato, no está en el libro, pero es un dato conocido. Cuando triunfa la revolución en la Unión Soviética en 1917, la Unión Soviética no estaba electrificada. Sólo el 15% de ese monstruo de continente que es la Unión Soviética o lo que es la Rusia actual, tenía luz eléctrica. ¿Cómo puede haber un desarrollo industrial, productivo, social, urbano en esas condiciones? y se electrificó en una década. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay problemas estructurales muy severos que permitieron, que hicieron que hubiera un proceso de industrialización que tuvo que priorizar la industrialización pesada a costa del bienestar de la población. ¿Fue un error? Es posible que haya sido un error. Hay un gran listado de temas que están aquí el tema de la base material, el tema de las relaciones de propiedad, la expropiación de los medios de producción no significa instaurar relaciones socialistas. La dictadura del proletariado no es suficiente para construir un Estado de nuevo tipo, tiene que ser la hegemonía de los trabajadores, nuevas alianzas y no un régimen de supresión, de control. Tiene que haber una regulación económica con una planificación y no negar que el mercado ya no existe por un decreto de Stalin. El mercado existe por condiciones históricas y tiene que ser suprimido por condiciones históricas de funcionamiento económico. una sociedad que se movió entre el capitalismo de Estado y el socialismo de Estado, un Estado que se burocratiza, una clase obrera que empieza a madurar pero que no acaba de tener el control, la gestión de la producción. Una serie de conflictos que están aquí, el entorno internacional desfavorable, el aislamiento pero me gustaría fijar la atención en un tema que retoma Valenzuela pero es un tema muy interesante cuando en 1957, 58 cuando se fragua la ruptura chino-soviética los chinos principalmente Mao Tse Tung plantea que la Unión Soviética caminaba por un pie y que no podía avanzar hacia el socialismo si no tenía el otro pie. El pie del desarrollo de las capacidades productivas la pierna no llevaba muy lejos sino iba acompañada de los pasos que se tenían que dar en relaciones sociales socialistas en la instauración de una convivencia socialista y la instauración de una convivencia socialista no se decreta en las calles se genera en la fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Hubo una contradicción muy importante que está en el basamento de la explicación de la burocratización cuando pensamos en el desarrollo productivo tenemos que pensar en el aumento de la productividad ustedes saben lo que pasa en una fábrica hay orden hay planeación hay un proceso continuo planificación dentro de la fábrica disciplina eso cómo se combina con la cooperación socialista con la gestión de los obreros con la rotación de los mandos con obreros que ahora son están en un puesto de ejecución y mañana están en un puesto de dirección bueno no mañana es decir las relaciones de trabajo asalariado de subordinación no fueron rotas en la Unión Soviética y ahí está el germen la estructura de mando fue sustituido el capitalista por un detentador del poder patrimonial un borócrata gerencial y las relaciones de unificación de trabajo manual y trabajo intelectual de concepción del proceso de ejecución del proceso de un trabajador desplegado nuevo que tuviera el control sobre el proceso productivo no pudo ser porque la base material no lo permitía un proceso de industrialización que tiene que elevar tan rápidamente la productividad tenía que permitir una disciplina espantosa Lenin mismo era partícipe de un fordismo dentro de la fábrica de disciplinar el obrero dentro de la fábrica y la gran pregunta de Otto Bauer es sin democracia en la fábrica no hay democracia en la industria sin democracia en la industria no hay democracia en la sociedad esto es sin democracia en la gestión de la producción en la gestión de la asignación de los recursos no hay democracia en la vida social la burocratización no fue una deformación en la cabeza de Stalin la burocratización fue un proceso complejo que tiene sus raíces en una sociedad muy atrasada que en muy pocos años tuvo que tener procesos de industrialización ¿era evitable? sí sí, sí era evitable los consejos obreros los propios soviets etcétera esa discusión tan interesante está en el libro tercera parte del libro ya me acerco con acelerador a fondo tercera parte del libro Pepe como dice Paco recoge la experiencia de Cuba como les dije a nuestra generación y a muchas generaciones antes a la generación que saltamos a la vida medianamente adulta en los años 60 la revolución cubana nos cambió la vida esa posibilidad del socialismo en nuestra América fue una cuestión que trajo elementos extraordinariamente importantes en términos de los debates de la discusión de las esperanzas de ser un foco de atracción para desatar movimientos de izquierda revolucionaria socialistas en el continente el alineamiento de ese proceso en un país no solo atrasado como Rusia atrasado de adereras significó que Cuba tuviera el cobijo de la Unión Soviética hubo debate claro el Che Guevara no crea que salió de Cuba solo por querer ir a plantar la revolución a África y después a Bolivia había diferencias y el Che Guevara sabía de esas diferencias perdió las discusiones ahora eso no condena a Fidel las condiciones objetivas fuera como fuera un país con esas características no puede avanzar al socialismo no es lo mismo socializar la riqueza que socializar la pobreza y bastantes avances educativos de salud en medicina ha habido pero hay que hacer un análisis crítico qué tan socialista es eso el caso de Chile Chile fue una experiencia realmente interesante la unión popular se convirtió en una alternativa de corte socialista al agotamiento del modelo desarrollista de los años de la posguerra irradió también reactivó movimientos sociales la confluencia del movimiento armado de movimientos en frentes de lucha en fábricas y movimientos sociales y la extensión en el marco electoral hizo una trenza extraordinariamente interesante para toda América Latina los frentes de lucha tanto armados tanto en los movimientos de masas como en los frentes electorales volvieron a ser pensados de manera integral a partir de la experiencia de Chile el imperialismo no podía permitirse el lujo de que aparte de la revolución cubana hubiera un régimen socialista triunfante ya saben lo que pasó el 11 de septiembre de hace 48 años ¿no? sí ¿verdad? 48 años en fin el otro caso es Venezuela más declarado socialista que socialista no me detendría yo mucho a eso Pepe lo analiza aquí pero me gustaría pasar hacia el final ¿cómo termina todo esto? ¿cuál es la lucha por la construcción del socialismo hoy? repito aquí una frase de Engels el socialista el socialismo termina por ser una exigencia del capitalismo desarrollado ante el fracaso de los proyectos socialistas del siglo XX la mejor crítica que podemos hacer es construir socialismos mejores socialismo no cayó por ser socialista sino porque dejó de serlo se ve que el socialismo es sobre todo una obra humana comandada por los trabajadores es decir por todos aquellos que se ganan la vida con su esfuerzo su trabajo su talento su creatividad y su imaginación las rutas son muy diversas reforma o revolución no reforma y revolución lucha frentes electorales pero no perder la densidad de organización autónoma frentes sociales organizaciones políticas de base no hay que perder la posibilidad de violencia social no necesariamente en términos de armas hoy sería muy difícil combatir eso pero si una violencia en términos ideológicos culturales de resistencia pero lo más importante es saber que el socialismo es el hijo del capitalismo no podemos también echar a la basura avances que se han vivido en la sociedad capitalista con todo esto la gran pregunta del libro es ¿cuál es la perspectiva para el socialismo hoy? ¿el socialismo va a florecer en las sociedades avanzadas? ¿con gran capacidad de planificación socialización de la producción? donde ya los capitalistas empiezan a ser prescindibles ante la gestión de gerentes especializados donde el Estado interviene para planificar y compensar hay condiciones objetivas en el capitalismo avanzado pero las condiciones objetivas con los aparatos de dominación ideológica desde la internet hasta los sistemas escolares y la ciencia son pesados se va a dar en nuestros países en América Latina los países atrasados se va a dar en Asia el libro finaliza justamente con un apartado que se llama del centro a la periferia y del periferio al centro ¿qué quiere decir eso? el socialismo ya no será posible en un solo país el socialismo es un proyecto de salida ¿qué plazo? no es rápido no está a la vuelta de la esquina pero si no se empieza a discutir hoy asumir nuevamente con ese protagonismo va a ser muy difícil que llegue y por eso ese pronóstico inicial de Marx y Engels de la emergencia del socialismo en los países de capitalismo más avanzado que fue desmentido históricamente al triunfar las revoluciones de carácter socialista en países atrasados su ulterior fracaso de esas revoluciones nos lleva a pensar que Marx y Engels no estaban equivocados que se necesita el capitalismo avanzado y que se necesita un capitalismo ya mundializado para emprender eso hoy el internacionalismo esa frase de proletarios del mundo unidos no es una consigna del manifiesto del partido comunista que se pierde en los tiempos es una consigna de hoy trabajadores mexicanos con trabajadores gringos me gustaría terminar esto con leyendo algunos elementos de y me queda un minuto para hacerlo Valenzuela no vino y es importante discutir qué pasaría con esto nada más no me gustaría que perdiéramos de vista que hoy el propio capitalismo tiene la impronta de industrializarse nuevamente ante el embate productivo de Cuba termino con una lectura son dos párrafos Paco ya sé que estás nervioso sí ya un minuto por favor porque si no lo cierro y no van a comprar el libro me urge que compren el libro qué pasa en el primer mundo hoy la situación parece bastante dramática el dato estructural emite signos ominiosos y exige ir del capitalismo al socialismo pero las condiciones subjetivas brillan por su ausencia no obstante ya lo hemos dicho no cancelar el capitalismo pone en peligro la misma existencia de la humanidad presionar y presionar es decir combatir y combatir no ser usado como válvula de escape es la tarea del tercer mundo si el socialismo ejerce emerge en el primer mundo los del tercer mundo tendremos una ruta más despejada para avanzar y termina diciendo hoy ya en un siglo XXI bastante avanzado al revés de lo que sostiene la doctrina del sadomasoquismo si es posible construir un nuevo orden social que evite miserias y ansiedades el ser humano puede llegar efectivamente a ser humano puede superar la miseria y el mundo y el miedo a los otros en breve se trata de que el contacto con los otros sea fuente de felicidad y de pleno desarrollo de cada cual hoy el desarrollo de la civilización material de la ciencia y la tecnología si lo posibilita la cosa es aplicarse en favor del ordenamiento social que permita aprovechar esos potenciales se puede y se debe muchas gracias gracias Jorge como ven es un libro importante afortunadamente polémico por todos lados pero es un libro muy polémico y es polémico porque es un libro serio que tiene detrás algo que necesitamos muy a menudo teorizar no quedarnos en la anécdota en la noticia de todos los días qué está pasando en Bolivia qué está pasando en Cuba y nos quedamos con dos o tres datos y no sabemos qué es lo que está pasando porque falta teorizar sobre referentes reales sobre las estructuras de estos países sobre sus posibilidades sobre su realidad su base material etcétera 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 por la intervención de Jorge que hizo una magnífica síntesis de los aspectos principales del libro y agradezco a todos ustedes su presencia muchas gracias y se me olvidó decir que una de las profesiones que ustedes es economía es economía y agradezco y agradezco